Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Sabor en Casa. Yo soy Rudi Borges. Y yo soy Ana María Roa y hoy vamos a presentarles la receta de un delicioso postre de tres leches. Es un espumoso que les va a encantar, es muy sencillo de hacer y se compone de los siguientes ingredientes. Bueno Ana María, necesitamos media taza de leche condensada. Igualmente necesitamos media taza de crema de leche. Gretina o gelatina sin sabor, porque esto es fundamental para que cuaje muchísimo mejor. Necesitamos leche convencional o para su gusto, ya sea leche de soya o leche de almendras. Fresas para decorar, pero ya depende del gusto de cada persona, la fruta que más les guste. Necesitamos igualmente galletas de tipo María. Y para finalizar y decorar, canela en polvo. Para comenzar nosotros vamos a disolver la gelatina sin sabor con agua caliente. Mientras disolvemos, Ani, ¿por qué no me colaboras triturando las galletas? Esto es fundamental. Claro que sí. Para hacer la cama del postre. Este postre se llama de tres leches justamente, pues porque su nombre lo indica, tiene las tres leches que acabamos de mencionar. Ahora, recordamos, leche condensada, leche natural de soya o de almendras y crema de leche. Es importante que ustedes tengan la misma cantidad en los recipientes, pues para generar una receta compacta y deliciosa. Vamos a triturar las galletas. Mientras, por ejemplo, ustedes ven acá que está un poco grumosa, entonces para eso agregamos más agua. Van agregando agua mientras ustedes van viendo que la gelatina ya está consistente. Estos postres los podemos utilizar, obviamente, antes del almuerzo, para cualquier hora del día. La idea es preparar cosas deliciosas allá en casa y que sean muy sencillas de hacer. Generalmente pensamos que los postres que venden afuera, pues siempre hay que comprarlos. Pero si no, nosotros podemos también hacer ese plan delicioso de cocinar y preparar en casa, ¿verdad? Perfecto para invitar a los amigos o, por qué no, para los niños en casa. Claro que sí. Estas galletas son tipo María justamente porque le dan un sabor diferente, un sabor delicioso a la receta. Lo aconsejable es que se utilicen en esta receta de tres leches. Miren, ustedes acá ya se dan cuenta que la gelatina tiene mejor consistencia. Vamos a agregarle un poquito más de agua. Como les digo, es importante que sea tibia o caliente. Preferiblemente caliente para que eviten que quede grumosa y quede más compacta. Como nuestra agua ya está tibia, ya podemos incorporarla, ¿me colaboras? Vamos a incorporarla con las tres leches. Entonces, para esto vamos a utilizar la licuadora. Y vamos a agregar 250 mililitros de leche. La leche condensada, como dijimos, es media taza de leche condensada. Con el tenedor, si pueden ayudar, para que no queden residuos en las tazas. Y también incorporamos la crema de leche. Igualmente en porciones iguales, como es media taza. Eso va a quedar delicioso. Esperamos que ustedes allá en casa también puedan prepararlo y nos cuenten a través de nuestras redes sociales cómo les quedó la receta. Que seguramente con todos estos ingredientes va a quedar muy, muy, muy rica. Y agregamos la gelatina sin sabor. Puede ser fría o tibia, pero jamás caliente. Esto va a hacer que la preparación coja mayor consistencia. Y comenzamos a licuar. Vemos que la preparación está un poquito líquida, pero como les digo, cuando utilizamos gelatina sin sabor, esta hace que sea mucho más espesa a la hora de que se congela. En caso de que quede así, si quieren, podemos ponerla nuevamente en la licuadora para que quede mucho más compacta. Ustedes allá en casa se van a dar cuenta cómo va quedando y así mismo si necesitan más tiempo o menos tiempo en la licuadora, nosotros lo pondremos un poquito más. Por ejemplo, para esta preparación no es necesaria el azúcar, porque, perdón, el azúcar, porque estamos utilizando leche condensada y es suficiente con esto. Vamos a poner esto por acá. ¿Cómo vamos con las galletas, Ana? Bien, pues ustedes en casa con mucho tiempo van a triturarlas y van a partirlas para que no se cansen, pero yo voy súper bien. La idea es que estén trituradas para que nosotros formemos una especie de camita, que ya se van a dar cuenta a continuación el por qué yo estoy aquí feliz, trituras las dos galletas. Como pueden ver, ya está mucho más espesa. Sí. Y ahora, Ana, ¿me colaboras por favor con el recipiente? Ok, la idea es que tengamos un recipiente preferiblemente de vidrio o de un material, pues muy consistente. Exactamente, porque de esa manera vamos a ver las capas de las tres leches y, por supuesto, de las galletas. Ya me faltan solo dos galletas para triturar. Y recuerden que ustedes pueden decorar con la fruta que deseen. Obviamente nosotros en casa podemos innovar para darle un sabor diferente a cada receta, ¿no? Esta es la que nosotros les aconsejamos. Nos encantan las fresas para decorar. Y ya vamos a ver qué vamos a hacer con estas galletas trituradas. Nosotras, por ejemplo, utilizamos las fresas ahorita porque son buenísimas para la piel. Además, cuidan los ojos y son astringentes. También son antioxidantes, como sabemos, entonces pues la fresa es una fruta que podemos conseguir al frente de nuestra casa, en cualquier lugar. Y muy rica. Además, tiene un dulce propio que le da pues el sabor tan delicioso. Claro, no es necesario utilizar, como dijimos al inicio, azúcar porque es baja en azúcar, pero además baja en calorías. Claro que sí. Bueno, yo ya terminé de partir nuestras galletitas. Entonces, agregamos una capita, como dijo Ana María, de galletas. Esto para que tenga una cama la preparación. Ahora, Ana, por favor, ¿me colaboras con la leche? Claro que sí. Y la vamos a humedecer, pero muy poquito. Ahí, tal vez ahí. Ahí es perfecto. Ustedes, como se pueden dar cuenta, es muy poquita leche. Porque la idea es que ahora con nuestra mezcla... Agregamos más galletitas. Ok. Entonces vamos a ponernos galletas. Vamos a ir formando una camita. La idea es que esto le da una consistencia y un sabor delicioso para que nos quede espumoso y crujiente. Por eso utilizamos este tipo de galletas. Las que nos queden muy grandecitas las podemos partir. Sin embargo, pues no importa, pues porque con la contextura de la receta se van a ir derritiendo y le va a dar un sabor muy rico y diferente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ponemos otro poquito de nuestra mezcla y pongamos galletitas. Perfecto. Dejamos un poquito de galletas para cuando nuestra preparación sea mucho más espesa y esto va a hacer que quede la decoración mucho mejor. Claro que sí. Es que nosotros vamos a guardar un poquito más de la preparación, como les digo, para el final. Ya es para decorar. Listo. Vamos a guardar un poquito de galletas. Más o menos ustedes se van a dar cuenta cuando ya sea suficiente. En este momento creo que ya está bien. Bueno, está bien, otro poquito. Y guardamos un poquito para el final porque nos va a servir de decoración y para que nos quede crujiente y deliciosa esta receta de tres leches. Entonces por el momento nosotros vamos a meter nuestra preparación en la nevera por dos horas mientras cuaja. Y al regresar vamos a ver la decoración. No olviden dos horas en la nevera para que le dé una consistencia mucho mejor y así podamos disfrutarla esta receta deliciosa. Entonces en dos horas volvemos y les mostramos cómo nos quedó esta receta. Y nosotras estamos aquí de regreso con nuestro postre de tres leches después de haberlo refrigerado por dos horas, ¿cierto, Dani? Así es, estuvo dos horas en la nevera, es lo recomendable para que se vuelva esponjocito, para que quede delicioso nuestro postre de tres leches. Así que ahora vamos a decorar y para eso necesitamos salsa de chocolate, igualmente las fresas como inicialmente lo habíamos dicho. También es recomendable, pues eso va en gustos, ¿no? Pero nosotros aquí tenemos canela en polvo y este es el poquito que habíamos dejado a guardar, ya se van a dar cuenta de qué nos va a servir. De las tres leches. Entonces, Dani, por favor comienza con tu postre. Bueno, este es el postre después de dos horas de refrigerado. Obviamente si quieren dejarlo un poco más es recomendable también hacerlo en la noche, para que durante toda la noche pueda quedar más esponjocito y más provocativo. Pues hasta el momento se ve delicioso, se ven los trocitos de galleta que pusimos en él y vamos a proceder entonces a decorarlo con las migas de galleta tipo María que teníamos al inicio, que fueron las que usamos en el postre. Entonces yo voy a poner un poquito para armar como la última camita, como habíamos dicho al inicio. Entonces, ustedes lo pueden hacer allá en casa, muy fácil. Van a triturar las galletitas como lo hicimos al comienzo, vamos a armar una camita y listo. Pues podemos poner la cantidad que deseemos. Con una cucharita lo vamos a ordenar un poco para que nos quede pues en todas partes delicioso y crujiente, ¿no? Que esa es la idea, no es que nos quede por unos laditos sí, por unos lados no. Ya se van a dar cuenta que cuando ustedes estén partiéndolo y mordiéndolo, la sensación al tener las galletas es deliciosa. Y vamos a proceder a poner, a aplicar el poquito que habíamos dejado de nuestro batido de tres leches, ¿no? Entonces, muy poquito, ustedes se van a dar cuenta, la última camita como para remojarlo. Y vamos a poner, ustedes pueden decorar como deseen, en este caso pues yo voy a poner unos trocitos de nuestras fresas, que fue lo que planeamos desde el inicio. Y ustedes allá en casa pueden decorarlo como deseen, pueden aplicar también para terminar. Si no aplicaron mucho dulce ya, claro está, esencia de vainilla. Y seguramente les va a quedar exquisito, aunque la receta tradicional es como nosotros la preparamos aquí. Entonces, ya habiendo decorado, habiendo puesto nuestras fresitas en este, porque ya Rudy les va a enseñar a decorar otro de otra manera, el otro que hicimos. Este es el mío, podemos poner las últimas por aquí y por aquí. Bien, perfecto. Este es mi postre, se me cayó una fresita de tres leches. Se ve jugosito, se ve crocante, a medida de que dejemos pasar otros minuticos, la leche se va a ir hacia adentro y nos va a quedar, no así tan mojadito, sino nos va a quedar muy, muy, muy rico porque se va a poner compacto. Si quieren lo pueden meter los últimos minutos a la nevera, no hay ningún inconveniente. Y nos queda nuestro postre de tres leches, deliciosísimo. Espero que ustedes allá en casa se estén antojando. Y vamos a ver la decoración del siguiente. Bueno, en mi caso ya le agregué un poquito de galleta, igualmente como lo hizo Ana María. Vamos a remojar muy poquito la galleta con la mezcla que dejamos. Y ahora voy a cortar una fresa. Señores, aquí la puedes cortar donde corté las otras. Vamos a cortar sin tener que cortar completamente la fresa. La idea es que la fresa quede en su forma natural. De esta manera. Y lo vamos a poner a un ladito. Ahora vamos a cortar desde la punta en cruz. Y esta la vamos a poner arriba, la vamos a esperar un poquito. Queda como una especie de florecita con la fresa. Exactamente. Y vamos a cortar otros trocitos para decorar con chocolate. En forma de círculo. No olviden seguirnos otra vez de nuestras redes sociales para que nos compartan sus experiencias también. O no olviden también que ustedes allá en casa pueden utilizar las frutas que deseen para decorar sus postres. Nosotros aquí en esta ocasión utilizamos la fresa principalmente. Y ya se van a dar cuenta lo rico que nos quedó nuestro postre. Mientras ella adiciona esa salsa de chocolate, yo por último le voy a poner un poquitico de canela en polvo. Y listo. Y de esta manera quedó nuestro postre de tres leches. Espero que ustedes lo disfruten en casa, que lo puedan compartir con su familia o niños. Esa es la idea. Nos vemos en un próximo capítulo aquí para que preparemos unas recetas deliciosas. Y no se lo pueden perder. Entonces hasta pronto y chao chao. Que tengan un buen día.